¿Saben qué? Hay que entenderlos, hay que entenderlos porque el aparejo les chima aquí cuando ahora tenemos una policía diferente, ahora tenemos fuerzas armadas de frente en la seguridad, ahora tenemos fiscales, jueces, agentes de inteligencia y a un pueblo hondureño comprometido para recuperar la paz y la tranquilidad. Claro que no les gusta porque estaban acostumbrados a vivir con sus aliados, las maras, las pandillas y los narcotraficantes. Cuando yo dije antes de tomar posesión que nadie está por encima de la ley es porque lo creo. Cuando yo dije que ni amigos, ningún hondureño ni parientes me buscaran cuando se tratara de ir en contra de la ley me tocó algo que tuve que decirlo claramente en mi familia y decir, si mi hermano tiene algo tienes que ir a enfrentar la justicia. No es fácil, no es fácil. Y me acuerdo que el embajador de Estados Unidos en esa época dijo, esto es gracias a la petición del presidente Hernández y le dije embajador, no pongo ninguna condición, solo deseaba justicia.